Ahora quiero un fuerte aplauso de verdad para estas cuatro ONG, para mujeres de negro, mujeres colectivos de negro. Quiero presentar también a Patisa Gandaria, presidenta de Mamma Mía, y Sonia Irwin. Por favor, Sonia, le dame tu mano. Adelante, Sonia. Primero agradecerles a todos. Muy, pero muy contentos que me estén acompañando esta noche. A todas las personalidades, empresarios, amigos, se hacen las cuchas las escenas de famosos. Ya es una cucha la personalidad de ese viento. Si no, es esto. Poder apoyar y fundir, juntarnos, divertirlos y colaborar con una fuerte obra. Quiero agradecer a todas las empresas. En este momento, sin las empresas, es muy difícil hacer esto. Es muy difícil de hablar. Y hoy poder tener un salón de 400 personas, poder estar ayudando, colaborando, apoyando, y hacer un evento de estas características, los tengo que agradecer y los tengo que nombrar. Gracias. 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 Gracias.